Salud para todos los compas, que les gusta la música viejita, saludcita de abuela Nacho loco ni cacuy, combinando se chao, y da saque un tibiyo, de saque que cha que chao Y da saque un tibiyo, de saque que cha que chao Kikini shiyo lo'u, da tukabi yu lo'u, shanikuche un piti, kokarashi to'ninu Satiyusha nikuche, kokanyashi to'ninu Teu chiquatu lo' ni cacuy, ni cacuyo, de saque que cha que chao Sobi ni cacuyo, de saque que cha que chao Kikini shiou, de saque que cha que chao Música Nacho loco ni cacuy, combinando se chao Y da saque un tibiyo, de saque que cha que chao Y da saque un tibiyo, de saque que cha que chao Música Kikini shiyo lo'u, da tukabi yu lo'u, shanikuche un piti Kokarashi to'ninu Satiyusha nikuche un piti, kokanyashi to'ninu Música 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 Música